13 de septiembre, situación en los hospitales de la provincia de Neuquén. Hay un paro hace ya 48 horas por falta de medicamentos e insumos, por la convocatoria y finalización de la modificación de nuestro convenio colectivo de trabajo. Falta de elementos de protección personal y reclamos en situaciones edilicias. 15 pacientes internados en una guardia o en un hospital y solamente hablamos de uno de los efectores de salud pública en Neuquén. Imagino que el resto están similares características. Un paro en salud implica sufrimiento en los más vulnerables. Un paro en el sistema público de salud nunca debe admitirse. Como en las épocas de pandemia, pacientes internados en condiciones que no son las adecuadas para un ser humano. En una guardia o en un hospital, pacientes que hace más de 48 horas están en una camilla esperando se resuelva un conflicto que nunca debió iniciarse. Pero, a quienes tengan que resolver este conflicto, lo hagan a la brevedad. Hay muchos neuquinos sufriendo en este momento largas horas de espera para resolver problemas de su salud por sus omisiones.